Hola, knitters y tejedores. Mi nombre es Marianela Galo en Ravelry en Instagram y esto es un podcast de tejido. Hoy solo tengo tres cosas para enseñaros, así que no sé qué ratito os voy a acompañar, pero el ratito que sea es bueno, ¿no? Pues, o queréis que os acompañe, pues ya sabéis, afilar agujas, que allá vamos. Empezamos con el pasado. Así, del tirón, del pasado. Estaba yo mirando mis cosas a ver qué os podía enseñar, como siempre, y me vino a la cabeza que en el 2010, 2011, me hice un adorno para una chaqueta porque soy la madrina de los hijos de mi prima. Así que, digo, tengo que ir diferente. Yo siempre igual, hombre, siempre las creadoras, las que nos gusta hacer cosas con las manos, siempre tenemos ese punto de ir diferente, ¿no? Por lo menos a mí me pasa. Entonces, yo tengo una chaqueta roja muy divina, que os la voy a enseñar, que me la pongo en ocasiones especiales. Con mi pelo tan negro y mi piel tan clara, pues el rojo creo que me sienta bien. Entonces dije, primero dije, venga, me hace un collar de lana, porque era en invierno, y me salió muy grande. Ahora yo creo que me lo pondría también de collar, ¿eh? Y me hice esto. Ahora os lo enseño de cerca. Pero primero, ya que me he puesto una manga y hace mucha cara, os lo enseño. Me la puse así. Está hecho de ganchillo. Y va súper chula, vamos a mí, me encantó el look que yo llevaba. Yo misma me he hecho flores, ya que estoy sola. Y me gustó muchísimo el tejerlo, el crearlo, el... Y después llevarlo. Os voy a poner aquí una foto de... Seguramente que la encuentre, seguramente, porque hace poco que la volví a ver. De como... me veréis más joven. Nueve años más joven. Pero me gustó, me gustó el proceso creativo, el que al principio lo iba a llevar así de collar, pero después me compré una camisa que el cuello no iba bien con esto, y lo vi muy grande. Pero mira, ahora yo creo que sí lo llevaría con algo más sobrio, con algo más liso abajo, ¿no? Os lo voy a enseñar. Lo hice así, a tuntún. Empecé a hacer flores. Y después le quise dar un toque de luz con perlas. Entonces, unas flores se quedaron así. Y otras más grandes, combiniendo dos tonos de rojo. Y después hice la composición. Y una hojita. Después lo cogí con alfileres. Con alfileres, no con imperdibles. Está un poquito arrugado de tenerlo en el cajón. Y hasta con hilo de coser lo uní. Uní unas flores con otras e hice la composición. Tipo, ¿qué se llama? Creo que se llama este collar tipo babero. Y al final lo puse. También lo vi como muy gordo. Muy de lana. Si lo hubiera hecho de hilo, seguramente que de collar hubiera sido más bonito. Pero lo vi gordo como el abrigo de paño. Y con las perlas ya yo estaba... Cuando empiezas a crear algo que no tiene patrón, estás como buscando elementos, buscando cosas como para mejorar la pieza. Porque claro, no la has visto antes. A lo mejor la has visto en tu cabeza. Pero claro, yo la vi en mi cabeza como collar. Después lo vi muy gordo. Después pensé en el abrigo. Digo, sí, ve rojo como el abrigo. Lo puedo llevar por fuera y así no lo aplasto. Y va haciendo como un... Un proceso. Y quedó esto. Me lo he puesto un par de veces más. Y... Y es bonito, ¿verdad? Está chulo, chulo. A mí me gusta. Lo tengo ahí en el cajón y me lo encontré. Digo, mira, pues lo voy a enseñar. Porque si le ayuda a alguien. A tener una idea creativa, pues... Yo me la puse encima del abrigo. Después también... La feria del 2017. La feria de abrigo. Ahora os hablaré de las fiestas populares andaluzas. Que no os vaya a librar de mis sevillanas. Fui con una barriga así que ya estaba a punto de parir. Pero yo fui a mi feria y me coloqué unos pendientes que los hace aquí una señora en Granada. Pero es que no me acuerdo el nombre de la mujer. Si la encuentro, la pongo. Y mira qué pendientes le compré. Más divinos. Son dos claveles. Hechos de ganchillo. Pero un ganchillo súper, súper fino. Me hacen un clavel. Y yo estos pendientes me los puse... Me los he puesto en ocasiones muy especiales. Y entonces les tengo mucho cariño. Porque asocio los pendientes a alegría, a viajes... Y me los pongo... En verano me los pongo mucho con un vestido que tengo rojo. Y es muy original. Me encantan. ¿Veis? Tienen mucho movimiento. Y son dos clavelitos. Perfectamente, vamos. Se ven perfectamente. A ver. ¿Veis? Con esto tan plano en el pelo. Así que me hice como una especie de... Adorno más plano. Pero más alegre. Porque también el rojo en mi pelo no se iba a ver. Entonces me hice esto con yo-yos. Que se llaman... Esto... Que se hacen como con una maquinita. O sea, también lo puedes hacer sin maquinita. Pero yo lo tengo y me lo hice. Y después con ganchillo le hice esas florecillas con hojas. Y lo llevaba aquí. En la cola. Lo llevaba aquí. Si encuentro otra foto de esta feria. Me veréis embarazada. Os la pongo también. Para que veáis el conjunto. De los pendientes. Porque llevaba un vestido turquesa. Los pendientes... Era como una peina. Una especie de peina. Pero al final no me gustaba así. Porque no encontré ninguna peina para pegarla. Para coserla. Pero se supone que era como una peina. Un peinecillo. Pero aquí en Granada no tengo los aviones de flamenca. Que se llaman. Y me lo puse plano. En el pelo. En la cola. ¿Qué más llevaba? Ah, llevaba un conjunto que tengo de turquesas con piedra roja. Muy bonito. O si falta con la alergia. Me voy a anotar con la voz tomada. Pero el olivo. Se le dice que al olivo y a la gramínea. Y ahora el olivo está en plan... Hola, ¿qué haces? Que estoy aquí. Está chulo, ¿eh? Estos son los flecos. Y me compré estas delitas. Me hice un bolsito para ir cómoda. Embarazada. Estaba ya de 7-8 meses. O de... Sí, de 7. Pero como era el segundo del embarazo. Pues entonces uno se pone como más... Más voluminosa. Pues ya está. Que... Que espero que haya costado mi pasado. Ahora os habéis visto que llevo mi jersey roble dado. Jersey top, suéter, camiseta, como lo queráis llamar. Que no me lo habéis visto puesto. Seguro que lo habéis visto en Instagram, 10.000 millones de fotos. Pero no me lo he puesto en el canal. Así que aquí está. Tengo un vídeo de Instagram que explico el patrón. Explico cómo está escrito el patrón. Dudo en contarles que otra vez. Bueno, lo cuento así rápido. Pero no voy a dar... No voy a dar mucho el abrazo. Porque seguro que habéis visto. Si no lo habéis visto en Instagram TV. Entráis en mi perfil. Le da Instagram TV. Pues ahí tengo explicado parte a parte el patrón. No he explicado cómo se hace. Pero sí parte importante que debéis de saber. Como por ejemplo la estructura que tiene. Que son a base de tablas. ¿Veis? Son 12 tallas. Y cada talla es una columna. Entonces tú te tienes que buscar en tu talla. Y decir, contorno de pecho. Pues vamos a ver. Contorno de pecho de la talla 5 es 98. Contorno de brazo 31. Entonces tú te vas midiendo. Y vas colocando. Sabes cuál es tu talla. Pues así es todo el patrón. Después para el calado. Que tiene detrás el corazón. Tiene gráfico. Y tiene explicación. Cuando puedo pongo también cuenta vueltas. Para ir marcando las vueltas. ¿Qué más? Está en inglés y en español. En español con abreviatura en español. Y en inglés con abreviatura en inglés. Gracias Emily. Un besito Emily. Que te quiero guapa. Te trabaja súper bien. Súper rápido. Después. Otra parte que tiene. Que la he ido creando. A base de ver. Las testers. Como me iban respondiendo. Pues tiene. Aquí en el ladito. Tiene botones. Pero en este lado. No tiene ese doble. Doble textura. Para los botones. O sea. Los botones solo tienen un lado. Que eso han dudado mucha gente. De cómo era. Pues solo tienen un lado. Y veremos a ver cómo termino yo con la voz. Pero. Os pongo la opción. De hacer la textura. Con o sin botones. Y. El entallado. Un poco entalladito. O recto más anchito. Hay. Cuatro opciones en general. En verdad. Cuando llega la textura. Hay unas tablas. Porque. Tienes que. La última vuelta. Del punto jersey. Tienes que. Sumar. O restar. Algunos puntitos. A lo largo de esa vuelta. Para que. Para que. La textura. Te encaje. Y ya dije tú. Con. O sin botones. Para que tenga. Esto. Doble. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué os puedo decir? Ah. El calado que tiene aquí. También me ha gustado mucho. Que me ha complicado muchísimo. La existencia. Pero bueno. Ya está terminada. Ya está hecho. Ya está. Le he dedicado. Le he dedicado. Le he tenido que dedicar mucho tiempo. Y después al final tiene un dibujito. Que los hago yo también. Con todas las medidas generales. Matemáticas. ¿Sí? ¿Qué más os puedo decir? Que siempre me pasa igual. Me tiro una semana pensando lo que os vais a decir. Cómo lo voy a decir. Y después llego aquí. Y más solamente en blanco. Y digo después editando. ¿Por qué no has dicho esto? Que lo tenías pensado. Es que la cámara impone. Yo no soy una persona tímida. Pero hablar sola es difícil. O si no probarlo. O si no probarlo. A ver qué más tenía que decir de roble edad. No piense en voz alta. Ah. Lo de las tallas. Tiene 12 tallas. Que van desde el contorno de pecho 80 hasta el contorno 140. Mucho me lo había agradecido. Pero es que las tallas van de 5 centímetros en 5 centímetros. Eso requiere mucho tiempo. Muchas matemáticas. Muchas revisiones. Mucho trabajo. Que eso también va implícito en el precio. Así que posiblemente que el siguiente jersey. Que ya tengo planeado que lo voy a sacar noviembre y diciembre. No tendrá 12 tallas. Tendrá menos. Pero englobaré hasta contornos grandes. ¿Vale? Para así también vosotras no tenéis. Podéis tener la elección de si lo queréis más holgado. O cogeis una talla un poquito más grande que vuestro contorno. Si a lo mejor vuestro contorno está en medio de dos tallas. Pues podéis elegir si lo queréis más holgado o más estrecho. ¿Vale? Eso es una decisión que he tomado por el trabajo que me ha llevado. Que han sido dos meses. Dos meses de roble edad. Demasiado. Demasiado. Después. Un tema que están hablando muchas diseñadoras. Es el tema del coste que tiene un patrón. Un patrón tiene un coste importante. Que no siempre se cubre. Está el coste de los impuestos. Que depende del país. Al final de mes Rabelry me llega la factura de todos los impuestos. De Alemania. De todos los impuestos de donde me hayan comprado el patrón. En Europa tiene un impuesto que se llama BAT. Yo lo tengo puesto que lo pago yo. Hay veces que hay otras diseñadoras que tienen puesta la opción. Que solo elige el diseñador. Que cuando tú pinchas en el patrón. Te suman unos céntimos. Y tú dices. Pero no costaba tanto. Pues esos céntimos que te suman. Es el impuesto. Que la diseñadora elige. Que cuando tú vas a comprar el patrón. Te lo suma. Entonces ella no lo tiene que pagar a final de mes. Sino que tú lo pagas cuando lo compras. ¿Vale? Yo lo tengo entendido así. Y creo que es así. Por eso también el patrón tiene ese coste. Porque yo después a final de mes. Me viene Ravelry con la factura. Y me dice. Te han comprado de Portugal. De Alemania. De no sé dónde. Y los impuestos de cada país son estos. Por ejemplo. Portugal un 23. Alemania un 19. España un 21. ¿Vale? Y después a final de mes. Me dice. Raca. Toma factura. Y ahí también me mete Ravelry. Su comisión. Tengo que pagar. Comisión de Ravelry. Y comisión de Paypal. Paypal también me cobra. Yo tú cuando compras el patrón. A mí no me ingresa ese dinero. Me ingresa menos. Me ingresa casi un 4% menos. Y después Ravelry tiene otro 4%. Otro 3,5%. Creo que el Paypal es 3,5%. Y Ravelry 3,5%. Y después los impuestos de cada patrón. De cada país donde me han comprado. ¿Vale? Esos son gastos fijos. Después los gastos de traducción. Porque a mí no me sale que no es gratis. Que trabaje otra persona. Y me traduzca. Ella me cobra lo que me tiene que cobrar. Después ¿qué más? ¿Qué más? Las madejas. Si tú las compras. Si no las tienes o no las tienes. Eso también tiene un coste. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo que pagar. El tiempo. El tiempo que tardas en hacerlo. Tienes que calcular más o menos el trabajo que te ha costado. La dificultad que has tenido. Para así justificar el coste. Y ya está. Es que este tema muchas veces me lo habéis preguntado. Pero ¿qué costes tiene? Pero ¿cuánto impuesto hay que pagar? Pero... Y ya está. Y aparte después la autonomía. Si eres autónoma o no eres autónoma. También tienes que pagar mensualmente tu cuota. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que este tema es muy feo. El tema de pagar. Y pagar. Pero bueno. Hay que pagar. Y ya está. Y se paga. Mi lado creativo. ¿Qué estoy aquí mirando? ¿Qué vas a hablar más de mi lado creativo? ¡Ah! ¡Logo nuevo! Tengo un logo nuevo. Gracias a mi hermano. Jorge. Que estoy súper contenta. Que estoy súper feliz. Que he hecho esta tarjeta. Ahora os digo para qué. Y que son como... Es como... La M hace como un corazón. Y como si fueran unas agujas. Afiladas. Agujas afiladas. Este logo lo voy a utilizar para mi lado creativo. Para todo el tema del diseño. Porque lo quería separar de mi logo. Del canal. Del canal. Perdón. Y... Y estoy súper contenta. Porque creo que ha dado con mi personalidad. Con los colores. Con el concepto. Con la M. Y después el nombre abajo. Me gusta un montón. ¿Y por qué he hecho estas tarjetas? Porque mi Robledal se va al Festival de Oporto. Que se llama Knit with Friends. Knit with Friends. Knit with Friends. Que se lo llevan mis queridos Robledal de la Santa. Que la fibra es de ellos. Del Robledal de la Santa. Y se lo voy a mandar. En cuanto termine de grabar. Mañana. Se lo mando. Le quiero dar la gracia también a Antonio. A Bigel Knits. Que él va a ser el que se los lleve. Y... Porque Bigel Knits me ha hecho las fotos. Que eso también sería un coste. Si contrato a alguien para hacerme las fotos. Pero no es de la China. Yo no me gasto 200 euros en una foto. Entonces me le pedí el favor a él. Y él me hizo las fotos. El logo. Con las tarjetas. Detrás viene mi información. Que es mi correo electrónico. Y mi nombre en Instagram. Se van a Need with Friends. Al Festival de Porto. Y también estoy involucionada. Porque chicas que lo han tejido ya. Pues también se lo van a llevar. Y es como si yo estuviera allí un poquito. No he podido ir. Pero... Pero otro año será. Otro año será. Todo poco a poco. Poco a poco. Mirado creativo. El chalcijuela. Que os he enseñado esta fibra. Millones de veces. Ya mira como está. Ya está terminado. Ya está escrito. Pero no os lo voy a enseñar. Porque después volvéis locas. Y me escribís 10 millones de veces. Cuando va a sacar chalcijuela. Cuando va a sacar chalcijuela. Y esto tiene su tiempo. Y ahora mismo lo están tejiendo otras personas. Y no os lo puedo enseñar. Ni os lo voy a enseñar por eso. Si no. Yo quería enseñarlo. Pero después pasa eso. Están nerviosos. Y yo de lo quiero sacar ya. Lo quiero sacar ya. Lo quiero sacar ya. Y no. No se puede sacar. Porque yo quiero estar segura. De que está bien. De que se entiende. De que queda bonito otros colores. Que veáis otras posibilidades. Pero ya que os he enseñado esta fibra. Que es de Enca Yarns. Que es lino algodón. Este es el color Laila. Va. Lo he mezclado. Pero que os acordáis. Que os dije que me estaba dando mucho la lata. Que no se veía nada. Ya os contaré la inspiración. Lo he unido a este algodón de Panamá de Katia. Y ya veréis la composición. Del chal. Es un chal fresquito. De verano. Con movimiento. La forma es diferente. A lo visto comúnmente como chal. Ya veréis la forma como es. Y os lo enseño también. Porque ayer descubrí. Gracias a la. Al perfil. Al perfil de. All you need is love. Que son los que me ayudaron. A descubrir un poquito el mundo de la fibra de la leche. Que es una empresa de Barcelona. Que tiene una tienda de lana. Y tiene su propia marca. De tintorera. All you need is love. Pues allí pusieron un post. Una foto en Instagram. Diciendo que esto. Se llama en inglés. Slabs. Os lo pongo aquí. Slabs. Para que lo sepáis. Porque a lo mejor una palabra que va surgiendo ahora. Que sepáis lo que es un slabs. Que son. Cuando en una fibra. De repente te encuentras con eso. Con un engrosamiento de la. De la hebra. Todo tiene su nombre. Y hay que estar ardida. Yo le diría motitas. O. Bultitos. O simplemente. El algodón. Que está ahí. Este es el algodón. Y este es el lino. Ya sabéis. El lino. Y con dos madejitas. De Panamá. Os salen. Y os sobra este poquito. ¿Qué más? Eso va a salir a finales de junio. Lo más seguro. Y en julio. Estoy haciendo. O estoy diseñando un bolso. Con. Casa Sol. Os enseño esto. Porque el otro día me di cuenta. Que en el símbolo. En el logo. Son agujas de ganchillo y de puntos. Yo creía que eran solo rayitas. Como si fuera un sol. Pero no. Son agujas de ganchillo. Y agujas de punto. Y me resultó curioso. Que yo no me había fijado en eso. Con lo que me fijo yo en las costas. El de seis cabos. El negro que os enseñé. Pues es lo que estoy utilizando. Para diseñar el bolso. Porque. También es una labor. Recurrente para mí. En verano. Hacer bolsos. Hacer complementos. Hacer alpargatas. Hacer. Que si me sobra. También voy a hacer una alpargata. Para ir a juego. Y. Ya os enseñaré también esto. Como. Cuando esté terminada. Porque también he pensado. Que lo más seguro. Que en agosto. No grabé. Voy a grabar una vez al mes. En junio. Una vez más. En julio. Otra vez más. Para enseñaros el bolso. Y ya cierro el chiringuito. Hasta septiembre. Que será el aniversario del canal. Ay. Voy a. Voy a cortar un poco. Que tengo que beber agua. Y ahora os cuento. Lo que estoy tejiendo. Las compras. Que he hecho. Cuando me he hecho. Y. Y. Encuentros y cosas. ¿Qué estoy tejiendo? Pues. Para el calvo y la arnista. Que es un calvo. Que he estado unido. Muchísima gente. Empecé el nordisco. Pero. Con todo. Lo que llevo para adelante. Que he terminado. Dos proyectos. Pero que no os puedo enseñar. Y. Más. Los que estoy entre manos. Y. Etcétera. 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 Digo. Voy a dejar parar el nordisco. Un ratico. Porque. No voy a llegar. No voy a llegar. Al 15 de junio. Que es cuando termina el cal. Y voy a. Necesito. Necesito. Porque era necesidad. Para vivir. Un. Proyecto. De rápida satisfacción. Y ese que proyectaba. Es Pongor. Y ya me cogí. Para tejer. El Lillow. De Keiling Hunter. Que es. El. La. Boil and Neatwork. Boil and Neatwork. Lillow. De Keiling Hunter. Estoy utilizando los palitos. Para guardar la aguja. Para guardar la aguja. Yo lo enseño. Es. Aditivo. Aditivo. Cien por cien. No puedo parar de tejer. Es que no puedo. No puedo parar de tejer esto. Ya se ha terminado el color board. Y ya. Casi lloro allí. Mirad que cosa más bonita. Ah que es bonito. Ah que es bonito. A ver. Os voy a contar mis amigas. Les vamos a llamar a la niña. Son seis niñas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. ¿Qué la no estoy utilizando? Pues. Esta. Que es alpaca. Y esto que es lo que me sobró del sipila. Son de. Uf. De. Ay. De Felipe. Os voy a enseñar la tarjeta que la tengo aquí metida. Yo meto aquí siempre las fajitas para que no se pierdan. De Mr. Cool. Este es de sipila. Que tiene cositas de colores. Y esta es la alpaca. Que más o menos son los colores que usa la Kaling en su gorro aquí. Y después. Esta es de la Kaling. De la Failing Tail. Que la va a utilizar en el Nordiska. Y me voy a tener para el Nordiska porque se gasta muy poquito. Súper contenta, ¿eh? Con el colores. Con el tacto. Con el color wall. Que es adictivo. Después puesto no queda. Puesto parece que me han pegado. Porque tengo el pelo muy voluminoso. Pero bueno, yo espero que cuando llegue el invierno yo el pelo lo tenga como más largo o con cola o lo que sea. Porque cometí el error de que no puse una aguja inferior para el elástico. Así que si lo veo que esto queda muy flojo, le voy a meter un hilo de elástico cosido, metido con una aguja por el filo. Meteré dos o tres hilos de elástico y así ya apretarlo. De todas maneras creo en el bloqueo y es posible que esto no quede tan suelto. Mis niñas, me encantan, me ha encantado porque vas tejiendo y dices, quiero verle la carilla, quiero verle la carilla. Quiero ver, como cuando estaba a punto de parir que dices, quiero verle ya la cara, ya quiero terminar. Pero cuando termina te da pena. Pues eso me ha pasado. Está muy chulo también porque las caras, como tienen las mejitas, pues parece que se han ido a un joli de ese. A un joli, una carrera de esas que se van echando colores. Cada una es diferente. ¿Ves? Parece que se han pintado la cara. Esta es menos divertida. Esta tiene menos. Esta tiene menos. Pero aquí hay una que se la ha pasado pipa en la fiesta. Esta. Esta es la que tiene más colores en la cara. Que son unas carreras que se hacen que se tiran polvo de colores. Creo que se llaman joli. Pues eso, mis niñas se han ido al joli a correr. Y una de ellas es la reverde. Yo le digo a la niña reverde. Digo, ¿tú qué pasa? Que es la reverde, ¿no? Esta. Esta es la reverde. Cuando llevaba ya casi que voy a poner moño de la muñeca, me di cuenta que la raya en vez de en medio la tenía un punto para el lado. Esta es la niña reverde. Y digo, mira, queda graciosa. ¿Ves que esta tiene la raya en medio y esta la tiene en el lado? ¡Qué arte! Pues esta es mi niña reverde. Es muy chulo, ¿eh? A mí me va a estar gustando muchísimo tenerlo. ¡Ay, qué pena! Ya nada más que me falta la parte de arriba. También me gusta mucho el detalle de que tiene unos pequeños bubbles o garbancitos. Pero se hacen en una vuelta, no se hacen cinco como el de Larwain de la Isabel Kramikos con té. Se hacen en una vuelta y es lo suficiente como para que tenga un poco de textura. Es que no se ve nada. A ver, esto. Que es como una verruguita. Más que un garbancito es como una verruguita. A ver, aquí hay una. Aquí hay otra. He pensado hacer un tutorial de diferentes formas de hacer bolitas. Si os gusta la idea, decídmelo abajo y os lo grabo. Por lo menos. Es que hay un montón de formas de hacer bolitas. Yo pensaba que solo era una, que era como la de Larwain, que eran cinco vueltas para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Pero no, estas se hacen en una. Y están también graciosas y son muy... Son opcionales, lo dice el patrón, que si quieres las tejes y que si no, te los arte, que no es obligatorio. Pero se hacen en la misma vuelta y no tiene ningún misterio, vamos. Y ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto es lo que estoy tejiendo, aparte de lo de mi lado creativo, que me está sirviendo de satisfacción inmediata. Y no me lo voy a poder poner hasta diciembre, por lo menos. Pero bueno. Aquí está ya hecho, preparado. ¿Qué más? Compras. Me compré, porque está a puntito de salir Bellota 3. Y digo, ostras, que no tengo la 2. Ay, 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 que no tengo la 2. Así que digo, yo quiero la colección. Me compré el otro día la Bellota 2. Que también la podéis comprar descargable, pero yo la quería en papel. Me gusta casi todo. Por ejemplo, los calcetines no los tejería, porque yo para los calcetines me gustan lisos. Pero el jersey de Soraya, el sin manga me gustan un montón, la chaqueta rosa. Los mitones de Agus son preciosos. En cuanto me gustan 2 o 3 prendas, la chaqueta coco me encanta. Además, que es de ese color. El red velvet. La chaqueta coco. Que es de Cecilia. Aquí la ven mejor. Súper chula. Es muy clásica, pero me encanta. Me encanta. Y qué más, que digo, muero por hacerme esto. Pero necesito días más largos. Necesito días más largos, que no me da, no me da. Bueno, creo que lo he dicho ya todo. Bueno, hay una bufanda. Ah, y las chas de las manos de Alea. El chal de las manos de Alea me encanta. Chulísimo. Hay un jersey con trenza. Que lo lleva puesta la chica en la portada. Bella divina. Y la bolsa de bellota. Está chula, eh. Me encanta. Me encantan las bolsas estas. Las uso un montón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Empieza el día 8 de junio. Es el día mundial de tejer en público. Ya os he dicho en Instagram que yo me voy a quedar en Granada. Al final no voy a Madrid. A lo mejor voy a final de mes. A Madrid. Pero para 8 de junio no. Bueno, así que nos vamos a Lendín. Que vamos a hacer allí un encuentro de la leche. Nos están planeando las agujas solidarias de Lendín. Que hacen proyectos súper chulos. Están haciendo ahora un toldo. Reciclando bolsas de plástico. Para el verano. Para ponerlo en la plaza del pueblo. Van a ser recogidas de alimentos. Va a haber comida. Va a haber música. Vamos. Fiesto. Desde las 10 hasta las 7. Si estás cerca o lejos. Te coges un avión y te vienes con nosotras. La importancia de quedar y de la amistad en el mundo tejeril. Es importante porque es una labor muy solitaria. Entonces yo os animo también a que creéis. Ya lo he dicho varias veces. Pero lo digo ahora también. Porque hemos creado un club de tejido en Granada. Y me está gustando mucho. Porque poco a poco se van uniendo personas. Y nos llamamos los tejemanejes. Y os animo también a que lo hagáis. Sé que cuesta. Sé que dicen. Es que no conozco a nadie. Pero es que estamos escondidos. Los tejedores estamos escondidos. Y seguramente aunque tú no lo creas. Donde vives hay gente tejiendo. Hay gente tejiendo en su casa sola. Y le gustaría seguramente quedar para tejer. Aunque sea una vez a mí. Os animo a ello. ¿Qué más? Las fiestas. Yo creo que ya de punto no tengo nada que enseñar. Bueno tengo ahí el Robledal en azul marino. Que no os lo he enseñado. Que voy así. Es que el azul marino no suele. No suele muy bien. Pero pues esto sí se verá la... La... La motita y el corazón. Listo. Bueno. Las fiestas. En mayo. En Andalucía. En el sur de España. Supongo que... No sé. Si ni el resto. Bueno sí. Cuando llega la primavera. Hay fiestas en todos lados. Paganas. O religiosas. Pero hay fiestas. Y en Andalucía. La mayoría de las fiestas que hacemos. Es. Ponernos guapos. Reunirnos. Comer. Bailar. Cantar. Y lo que más se canta y se baila son sevillanas. Que es lo que he dicho que os quería cantar. Eh... No he cogido la guitarra porque no está afilada ni nada. Digo bueno esto es con las palmas y ya está. Os enseño. Os digo. Por si no lo sabéis. Ay espérate. Mira. Cuando he hecho así lo he visto. Que tengo mi pulsera. Ay yo no la leo aquí. Que tengo mi pulsera métrica. Que me la regala mi mamá. Muchas gracias mami. Es una pulsera súper chula. No pesa nada. Más sorprendido de lo finita que es. Y llega hasta. Tan centímetros y pulgadas. Hasta 38 centímetros. Que son 15 pulgadas. Súper chula. Ya advierten de que si le cae agua se mancha. Yo que soy un cactus. Que no bebo agua ni a la de 8. Me pongo mi pulsera. Me la recojo de la... De la... De correo. Me pongo mi pulsera tofelic. Que es muy fácil de poner. Se hace así. Y ahora tiene aquí un topecito. Y dos agujeritos. Que te la puedes poner. Más estrecha o más ancha. Me la pongo. Oh que fácil de poner. Que para mí eso. Las pulseras son lo peor. No sabes. No podés ponértelas bien. Sola. Me la pongo no sé qué. Y yo que soy un cactus. Se me ocurre ir a por un vaso de agua. Y hacer el agua. Digo. Ostras. La pulsera. Y hago así. Y ya tengo el 19 marcado. El 19 tiene una gota de agua del cactus. Que soy yo. Que bebo agua. No sé para qué. Con la pulsera puesta. Se me derramó. Y lo que he hecho. No sé si os ayudará. Venden crema incolora para zapatos. Pasa que yo no tenía. Así que digo. Pues yo le voy a echar una manita de Nivea. Y le eché un poquito de Nivea. O crema básica para la piel. Pues yo se la eché a la cuero. Y un poco la he protegido. Y no ha cambiado. Se ha puesto un poquito más oscura. Pero bueno. Me gusta. Cuando tenga crema incolora. Le voy a dar otra capa de crema incolores. Por lo menos así. No se mancha. No estoy tan pendiente de ponérmela con los niños. Y los niños. Para beber agua. Que todo el peso. Y abro. Y fui sarta. Es que. Me dio mucho coraje. Pero vamos. Tiene solo una gotita de agua. Ahí en el 19. Que. Así. Mi pulsera es única. La de la gota de agua. Ay. Necesito beber. Que quiero cantar. Tengo que beber. Pues esto. Como iba diciendo. Este capítulo lo voy a llamar amistad. ¿Por qué? Porque va a venir el festival de Oporto. Que se llama Need with Friends. Porque estoy muy contenta con las quedadas que estamos haciendo. De amigos tejedores. Porque viene el día mundial del tejer en público. Que también se crean amistades nuevas. Y porque estoy en duelo. En duelo. En duelo de amistad. He tenido en este último mes dos desengaños amorosos de amistad. Y por ello estoy un poquito triste. Pero no pasa nada. La vida es así. Y os iba a cantar una sevillana muy alegre. Y os iba a cantar una sevillana muy alegre. Entonces eso me lleva a tener desengaños amorosos de amistad. Y aprendo. Pero después vuelvo a abrirme en canal a otra persona. No sé si os pasará a vosotras. Si sois más reservadas en ese tema. Pero yo me suelo abrir bastante cuando veo cariño. Y cuando voy abriéndome, voy abriéndome, voy abriéndome. Hasta que esas otras personas pues no corresponden de la misma forma. Pero el problema lo tengo yo. No ellas. El problema lo tengo yo. Que decido abrirme. Y decido darle mi tiempo, mi cariño, mi preocupación hacia ellas. Y ya está. Yo os quería contar eso. Que el tema de la amistad, que es algo bello tener amigos. Pero poco a poco me voy dando cuenta de que realmente. El refrán que dice quien tiene un amigo tiene un tesoro. Que si es un amigo de verdad que se abre de la misma forma. Que te abres tú, pues sí. Tiene un amigo, tiene un tesoro. Pero me estoy dando cuenta que realmente. Donde tengo que dar y volcar mi cariño es en mi familia. Porque mi familia no la elijo. Me la viene, ¿no? Pero ellos nunca me van a defraudar así. Porque ellos siempre me van a responder con el mismo cariño que doy yo. Porque me quieren igual que los quiero yo. Pues eso. Si me veis en estos próximos meses como más reservada. Es porque he tenido un desengaño de amistad. Y ya está. Que eso que os iba a contar. Nos iba a cantar una sevillana muy alegre. Pero voy a cantar una sevillana sobre el desamor. Que las sevillanas son cuatro. Como si fueran cuatro partes. Cada parte tiene un estribillo. El mismo estribillo en todas. Os voy a cantar solo una. Para no cansaros. O dos. Depende de cómo me salga. Y son unas sevillanas que me gustan mucho. Porque son como muy sentidas. Muy sufridas. Y llevo una semana cantando. Y llevo una semana reflexionando sobre el tema de la mitad. Que no os preocupéis. Que estoy bien. Que es que yo soy así. Que yo me doy mucho hasta que llega el momento. Que me doy cuenta que tengo que ser más egoísta. Y ya está. Que cuando vaya pasando el tiempo. Pues me daré más cuenta de que las personas son egoístas. Y yo tengo que ser más egoísta. Que no lo soy para nada. Y ya está. ¿Vamos? ¿Vamos allá? Estos son palmas sordas. Pues palmas sí. El compaje. Y estas son las sordas. Cuando más te quería. Me dijiste que no. Me dijiste que no. Cuando más te quería. Me dijiste que no. Cuando más te quería. Me dijiste que no. Me dijiste que no y el amor que sentía se volvió desamor Y el amor que sentía se volvió desamor Si me enamoro algún día me desenamoraré, me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez El amor es un viento que igual viene que va Que igual viene que va El amor es un viento que igual viene que va El amor es un viento que igual viene que va Que igual viene que va Y el amor es un viento que igual viene que va Se muere y al momento vuelve a resucitar Si me enamoro algún día me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez Con los nervios me he equivocado Que os deseo muy buen mes, que nos vemos dentro de un mes Que os quiero mucho Que dejáis mucho Que estoy aquí para lo que necesite Y ya está, que aquí estoy I'm just sitting here I got time It's clear to see I'm just sitting here in the middle of the night I'm just sitting here in the middle of the night